Más todonte de humo, hierro y ladrillos emergí en el horizonte regresando de una larga travesía, recopilando momentos vividos en este día busco en el cajón de la emoción, bajo el pecho un corazón, esa suave sensación de tu caricia sé que soy privilegiado por tener este regalo con el que tú has remendado el vacío que mi alma padecía provocando química, reacción, estrechando lazos, una relación que no conocía yo no sé dónde todo este cariño antes se escondía molestarte es lo último que quiero por esa excusa al desplante entro en bosques donde el acerto no es guía a veces pienso a la inversa lo que mi boca predica, creo confusión unos días soy un fácil mecanismo, otros caigo en el vacío del abismo de mi mismo se golpea mi conciencia, se revuelve mi interior y se aturde mi inocencia cuando sé que he dicho algo que te ha hecho daño, se avergüenza mi entereza brisa brisa tu suspiro es un cincel escumpiendo mi sonrisa brisa que respira ahora nuestra unión es fuerte no es el beso apasionado de un amor adolescente es mucho más se encontrar la persona que te escucha la persona que te apoya la persona que por tu bien lucha nos queda tanto por vivir, tanto por construir tanta mañana por verte sonreír tanto camino que caminar con la suerte de poder compartir lo contigo sencillo decirlo te quiero yo me vacío en cada verso que escribo me renuevo cada vez que respiro y suspiro cada vez que te miro yo te imagino en cada verso que escribo me renuevo cada vez que recito y sonrío cada vez que te miro yo te imagino en cada verso que escribo me renuevo en cada beso que de ti recibo cuando mi piel llega a tu brisa tu suspiro es un cincel escumpiendo mi sonrisa brisa que respira que respira tus suspiros son cincel escumpiendo mi sonrisa brisa que respirar que respirar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.